La Asociación de Algodón de China ha criticado las restricciones impuestas por varias empresas de moda internacionales sobre el algodón de la región autónoma uigur de Xinjiang. La asociación que promueve la industria del algodón en China ha exhortado a las asociaciones comerciales y compañías, entre otras entidades, a que visiten la región autónoma para estudiar esta cuestión por sí mismos. Varias grandes marcas como H&M y Nike anunciaron el año pasado que dejarían de usar algodón de la región autónoma uigur de Xinjiang por preocupaciones de que estuvieran produciéndose supuestos trabajos forzados, unas acusaciones que China niega enérgicamente. La medida ha desatado un malestar generalizado en China donde muchos consumidores han pedido boicotear estas marcas.